Aunque este año se recaudó menos cantidad de leche, el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón hizo la entrega de este producto a diferentes organizaciones del cantón. Se lograron recaudar 2.000 litros de leche, una cantidad menor que en ocasiones anteriores que llegaba hasta los 3.500 litros. Este año especialmente corrimos más que otros años a nivel nacional, fue una locura la verdad, gracias a Dios se pudo realizar el evento aquí en Pérez Celedón. Este sí bajó bastante la cuota de la colecta de leche comparado a otros años, se recogieron 2.000 litros. Otros años la meta siempre han dado alrededor de 3.500, debido a que nos hicieron falta voluntarios, corrimos mucho buscando voluntarios. Al ser muy imprevista la fecha, no se pudieron comprometer las instituciones, también cayó para domingo día del padre, entonces al ser voluntarios no les podíamos pedir que nos trabajaran todo el día. A pesar de esto se logró dar el producto a diferentes organizaciones. Este, como les dijimos a ellos lamentablemente tuvimos que bajar la cuota de lo que fue donación, pero un granito de arena como les decíamos a ellos siempre ayuda. Nos cayó también en fecha de mundial, entonces la gente estaba más pendiente de lo que eran partidos, no había mucho movimiento en el supermercado, hacer fin de semana de mundial, día del padre y todo esto. Pero gracias a Dios sí, pudimos entregar ahí sus litros de leche a los niños, especialmente que es en lo que se enfoca el club y a los adultos. Para realizar esta actividad se contó con el apoyo a diferentes supermercados, entre ellos la empresa Copeagri. Agradecer igual, igual que todos los supermercados, a todo lo que fue la cadena Copeagri, Supermercado BM y Cade Sur en Palmares que nos dieron el apoyo. A las instituciones se les donó a Logarama, Madre del Redentor, Cuidados Paliativos, Divino Niño, Asociaciones Pastorales y algunos casos familiares que ya habíamos hecho debidos estudios. Copeagri dentro de su plan de acción social y demás, esa es una parte fundamental de nosotros como cooperativa, llegar a esos puntos de bien social, llegar a esas partes donde podemos brindar ese aporte, ese aporte a la sociedad, ese aporte en pro de la mejora del bienestar y el desarrollo de todos como comunidad. Siempre se unen y me imagino que van a continuar con eso. Así es, es dentro de nuestros pilares fundamentales, está nuestra parte de 20 y demás, pero no podemos descuidar esa parte, para nosotros es fundamental ese apoyo al sector vulnerable, en este caso la Lechetón es una gran oportunidad para ellos, en todas las ediciones hemos estado presentes y la fe seguir estando presente y brindar ese grano de arena, ese aporte tan importante al sector social que brindamos. En el Club Activo 2030, el Cantón espera seguir llevando a cabo una serie de actividades para beneficiar a más población.